En este video vamos a aprender a conectar un teclado inalámbrico a nuestro dispositivo móvil Esto nos va a servir para poder digitar con mayor facilidad en las aplicaciones de procesador de texto de nuestro dispositivo móvil Tenemos entonces sobre la mesa un teclado Logitech K400 con su respectivo recibidor el cual se conecta al computador o en este caso a nuestro dispositivo móvil Por acá tenemos un teclado que está muy de moda mejor un mini teclado inalámbrico que se utiliza principalmente para maniobrar los Smart TV Muy bien, igualmente con su respectivo recibidor Muy bien Y por acá vamos a utilizar mi dispositivo móvil que es un dispositivo hoy por hoy ya de gama media un Samsung J5 que me ha salido demasiado fino todavía camina bien en internet y es compatible con la mayoría de las aplicaciones Muy bien Con esto también quiero representar que no se requiere de un dispositivo de gama alta para realizar este procedimiento Bien Bien, y tenemos sobre la mesa al protagonista de este video que es el convertidor de USB hembra a conector V8 que es el que entra en la mayoría de los puertos de carga de los celulares Hoy por hoy también se está utilizando ya el conector tipo C que es como una especie de ovalado También podemos encontrar en el mercado este convertidor de USB hembra a tipo C si es que lo requerimos así Muy bien Bueno Antes de proceder con la explicación es simplemente utilizar el convertidor o adaptador en el celular quiero hablarles un poco sobre el valor de estos dispositivos Este teclado lo pueden encontrar en el mercado por un valor aproximado de unos 30 dólares es decir aproximadamente unos 120 mil pesos Bien Este otro teclado o mini teclado inalámbrico para Smart TV lo pueden encontrar por un valor aproximado de 6 dólares en el mercado por ejemplo en Mercado Libre o en OLX es decir un valor aproximado de 24 mil pesos Este convertidor es bastante económico y lo encontraremos en el mercado por un máximo de 2 dólares es decir un aproximado de 8 mil pesos Muy bien Entonces vamos a ver cómo se conectan estos teclados al celular a través de este convertidor de USB hembra a V8 Muy bien Vamos entonces a encender el celular y vamos a buscar el procesador de texto Yo tengo instalado la aplicación de uso libre Office WPS Bien Voy a crear un nuevo documento de Word y voy entonces a conectar el teclado en el puerto V8 que es el mismo puerto de carga del celular en el adaptador entonces voy a conectar el recibidor del mini teclado que es el primero que vamos a ensayar Muy bien Entonces voy a oprimir en el celular espacio en blanco Voy a tomar el mini teclado Debo tenerlo por supuesto encendido aquí ya tengo el interruptor en ON y voy a tocar cualquier tecla para que se me active el teclado Bien Entonces voy a escribir Voy a escribir con el teclado trabajo virtual Y voy a acercar el celular para que verifiquen que efectivamente pude escribir en el celular a través del mini teclado Bien Ahora entonces voy a desconectar el recibidor del mini teclado y conectaré el recibidor del teclado Logitech Bien Entonces voy a encender el teclado Si Y voy a oprimir la tecla ENTER Y voy a escribir Efectivamente Funciona Voy a acercar el celular para que verifiquen que en efecto funcionó el teclado Logitech K400 Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar los enlaces a una página de mercado virtual con los cuales ustedes si están interesados pueden adquirir estos productos Y ya saben como se utilizarían Espero que les haya agradado este video y que esta información les sea de mucha utilidad